Laura, esto es para ti. Laura! George! 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 Say something to Laura! I'm gonna give me a key for you! No, I got George! No, it's for Laura. Say something to Laura! Laura! Laura, la próxima semana, va a operar sus tonos. Wow! Espero que estés bien Laura! No, 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 no. No, 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 no.